Buenos días, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, todo aquel que se conecta por este medio y espero que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Estuve enseñando esta mañana en la Escuela Bíblica sobre el Apocalipsis, capítulo 18, ya que llevamos esa secuencia. Y algo que aprendimos en este día es la destrucción de Babilonia. Babilonia puede ser un carácter, una ciudad. Se puede tomar literal, al igual que se puede tomar simbólicamente o figurativamente. Y hoy tomé esto en ambos términos, nación, y al igual que se puede tomar nacionalmente o se puede tomar personalmente. Y hoy quiero hablarle en lo personal, no tomarlo literal, sino más bien como individual, personalmente. En el versículo 4 del capítulo Apocalipsis 18, leyendo el lenguaje sencillo, dice, entonces oye otra voz del cielo que decía, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que les vendrán. El libro Apocalipsis, especialmente este capítulo, habla de la destrucción de Babilonia. Babilonia representa o tipifica pecado, idolatría, hechicería, brujería, tracalería, todo tipo de cosas, homosexualidad, pecado. Y estuve ministrando esta mañana sobre cómo tenemos que salir de Babilonia, es decir, salir de nuestro entorno. Si estamos alrededor de gente que practican este tipo de cosas, tenemos que salir de ello, porque la ira de Dios va a llegar a las naciones, va a llegar a las naciones en cuanto a estas prácticas, ok. Tantas cosas están aconteciendo y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros tenemos amistades que practican estas cosas, o aún nosotros mismos tenemos esa debilidad, posiblemente hacemos cosas para obtener cosas materiales. Amén. Y Dios nos dice en esta mañana que tenemos que salir de Babilonia, salir de Babilonia. Si no es salir literalmente por decir por nación, porque para ser nación tiene que ser una gente. Si es que no te está diciendo que salga de nación, posiblemente te está diciendo que salga de ese entorno. Puede que sea de amistades o tú que estás practicando esas cosas. Son cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Son cosas que algún día le tendremos que rendirle cuenta a Dios. Y esta tarde quiero animarte. Amén. Que Dios nos ama. Amén. Y Él quiere el bien para nosotros. Y son cosas que la cual tenemos que abandonar. Porque si te encuentras haciendo esta cosa indebida para obtener cosas materiales, abandona Babilonia. Si te encuentras haciendo todo tipo de cosas, jugando la lotería, cosas como tan sencilla para ti, para mí, pero es contra la ley de Dios, también abandona eso. Dios no puede dar todo. Él no da todo. Si tiene que entrar en cosas ilegales o hacer cosas que a Él no le agrada, porque algún día le tendremos que rendirle cuenta a Dios. Babilonia, la nación, tiene que rendirle cuenta a Dios por estas malas prácticas, esta brujería, esta hechicería, la idolatría, la fornicación, el adulterio. Toda esta cosa que las naciones están practicando o que interactuando con otras naciones por conveniencia y haciendo cosas indebidas contra la ley de Dios. Algún día la nación le va a tener que rendir cuenta a Dios, al igual que cada uno de nosotros. Yo te animo en esta mañana. Amén. Amén. Que abandone Babilonia. Sal de Babilonia. Ok. Dios nos ha dado el libre de averdigo, la cual tenemos la oportunidad de escoger, coger el bien o el mal. Desde el principio. Amén. Con Adán y Eva. Si vemos el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 6 al 24. Ahí hablas, ok, donde Dios presentó el árbol del bien y del mal. Y Eva decidió el mal, ok. Dios no nos obliga a nada. Él nos obliga a nada en lo absoluto. Al contrario. Amén. Él nos da el poder de tomar la decisión. Si es para servirle o no. Pero tenlo por seguro, sea el bien o sea mal. Tenemos que rendirle cuenta a Dios algún día, ok. Y por ella cometer ese error. Nosotros las mujeres hoy en día estamos sufriendo por ese pecado que ella cometió, ok. Al igual que si no abandonas estas cosas, puedes también poner en peligro a tu familia, puedes poner en peligro a tus hijos, ok. Porque nosotros somos como un ejemplo para ello. Lo que ellos ven es lo que ellos practican. Aquí podemos ver donde Génesis, capítulo 3, versículo 6 al 24, habla de cómo Eva decidió, ok. Ella decidió comer del árbol. Dice, la Biblia dice que sus ojos, ok, se antojaron. Hay cosas que nuestros ojos que no debemos de. El libro de Corintios dice, todo me es lícito, más todo no me conviene. Ok. Hay cosas que vemos que aunque se no es lícito, es decir, está disponible, está en nuestra disposición, pero no nos conviene. Por ejemplo, si no estamos casados y vemos a un hombre que no es nuestro esposo y que Dios jamás amando para que sea nuestro esposo o al igual, viceversa. No te conviene porque estás en fornicación. Al igual que si un hombre o una mujer que está casada y tú ves a una persona que es atractiva, que no es tu esposo, no es tu esposo, y tú llegas a lujuriar con esa persona, no te conviene. Todo está lícito, más todo no te conviene. Todo está disponible a nuestra disposición, pero no nos conviene para nada, no nos conviene para nada, porque son cosas que nos llega a, nos conlleva a pecar contra la voluntad de Dios. Esa es Babilonia. Ok. Y vemos otro, otra historia en el libro de Génesis, capítulo 19, donde habla de Sodoma y de Gomorra. El pecado era tan grande, igual que Babilonia, era tan grande que ya no había solución para Babilonia, para nada. Pero Dios le da oportunidad a cada ser humano para que se arrepientan de su pecado. Él le da oportunidad, se llama misericordia, para que te rectifiques, para que arregles tu vida. Amén. Pero ya cuando viene la destrucción repentina, es porque ya Dios se cansó. Lo pasó con Sodoma y Gomorra y nunca más existió, al igual que con Babilonia. Ok. En Apocalipsis, capítulo 18, ahí vemos cómo la destrucción de Babilonia aconteció. ¿Por qué? Porque era un país que abusó. Yo diría que abusó de la misericordia de Dios, porque al igual que nosotros podemos tener hechos o carácteres babilónicos. Ok. Y Dios nos dando la oportunidad de abandonar, de salir de Babilonia. ¿Y cuál es el amor de Dios en todo esto? Que aquí vemos en este mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 18, el versículo 4. Dice que Dios le dijo a su pueblo, sal de ahí. Eso tú puedes ver, el amor de Dios para con nosotros. Él manda muchos medios. Por ejemplo, me manda a mí, manda muchos predicadores que son virales, que tienen muchos seguidores para que no hable, para que no, para que, para que lleguemos al arrepentimiento de la verdad. Amén. Y nosotros de cabeza dura a veces no queremos hacer caso, pero es el mismo Dios que nos está llamando para que nos arrepintamos de nuestro pecado, de las cosas que hacemos. Mire, la prosperidad viene de Dios. La manera en la cual queremos obtenerla es la parte que tenemos que escoger. No hacer el mal para obtener la riqueza. El cielo y la tierra le pertenece a él, el mundo, aún sus habitantes. Todo le pertenece a Dios. Salmos 24.1. Todo le pertenece a Dios. No hay razón para mentir, no hay razón para robar, no hay razón de pretender para obtener un dólar o que alguien te dé una bendición. Nada de eso tiene que hacer. Solamente poner tu confianza en Dios, buscar el reino de Dios y su justicia y toda esa cosa vendrá por añadidura. La bendición de Dios te sigue sin tú tener que mentir, sin tú tener que robar, ni jugar la lotería, ni hacer todo tipo de cosas. Ay, sal de Babilonia, sal de Babilonia. Lo podemos tomar nacionalmente, lo podemos tomar individualmente y lo quiero tomar individualmente porque nacionalmente es por decir a la gente. Ok, porque no hay nación sin pueblo. Ok, entonces tenemos que salir de Babilonia. Ok, salir de nuestra, de nuestra vida pecaminosa y arrepentirnos de nuestro pecado porque el tiempo se acerca, que la venida de Cristo está a la puerta. Ok, y aunque nosotros muramos y Cristo no ha venido, como quiera tenemos que rendirle cuenta a Dios. Entonces tenemos que estar preparados para cuando el ángel de la muerte venga, está preparado porque no se trata de vivir aquí, sino donde vamos a pasar la eternidad y queremos pasarla con Cristo. Amén. So, salgamos de Babilonia, salgamos de la hechicería, la brujería, el robo, la mentira, el engaño, la lujuria, todo tipo de cosas que hacemos porque solamente nos enfocamos en la fornicación, en el adulterio. Pero hay muchas otras cosas más, la envidia no es de Dios, el celo no es de Dios, la calumnia no es de Dios. Y son cosas que son babilónicos, que son cosas que a muchas iglesias no les gusta enfocarse. Nos enfocamos mucho en la fornicación, el adulterio. No, pero ¿qué pasó? Tú que envidias, tú que celas, tú que levantas calumnia, tú que mientes contra tu hermano, tú que no le hablas a tu hermano, porque dejó de congregarse en la iglesia que tú te congregas. Hasta eso es, eso es semilla de contienda. Entonces, ¿cómo espera tu entrar al reino de los cielos sin hablarle a tu hermano? Imposible, pero solamente tú te engañas. Amén. So, sal de Babilonia, sal de Babilonia, sal de Babilonia. Ahora voy a hablar nacionalmente. Muchas cosas están aconteciendo en los Estados Unidos, al igual que en muchos países más. Y podemos ver bien claro que la venida de Cristo está pronto, ¿ok? Podemos ver con el movimiento de Briggs, que ya lo hablé de esto. Podemos ver el movimiento también de Bukele, ¿ok? Con Centroamérica, ¿ok? Son las siete cabezas y los diez cuernos, ¿ok? So, ahí podemos ver que todas estas entidades están levantando contra los Estados Unidos, donde el dólar no tendrá mucho valor. Ya yo hablé de eso. ¿Ok? A muchos de nosotros, Dios posiblemente nos está diciendo que salga de aquí. Posiblemente algunos no. Algo que yo sí sé que muchos meses atrás el Señor me dio que iba a sacar mucha gente de los Estados Unidos. O tal vez donde tú estás, tal vez te está diciendo sal de ahí, sea de Santo Domingo, sea de España, sea de Haití, sea de Panamá, o que donde sea que Dios te está diciendo que salga, sal de ahí. Porque cuando Dios te está diciendo que salga, es porque te está respaldando. So, quiero decirle que ten pendiente a la voz de Dios. Todo me es lícito, más todo no me conviene. Aún así lo podemos tomar nacionalmente. Tú tienes total disposición de viajar donde quiera que tú vayas, pero no todos los países te convienen. Tienes que asegurarte que es Dios quien te está llamando y no eres tus emociones. ¿Ok? No porque todo el mundo va, tú también tienes que ir. Amén. Y eso es bíblico. ¿Ok? No quiero entrar mucho en eso, pero eso es bíblico. Si miramos a Noemí en el libro de Ruth, ¿ok? Ahí podemos ver que todo el mundo se quedó, pero Noemí se fue. Y cuando ella fue a Moab, regresó que vacía, regresó a Agria. La pregunta es esta, ¿Dios la mandó? Cuando ella se fue a Moab para vivir, para tener un mejor vivir, ella regresó vacía, regresó sin esposo, regresó sin hijo, porque se murieron todos. Sin embargo, cuando ella regresó a Bethlehem, la gente que estaban ahí la reconocieron, supieron quién era ella. ¿Ok? Y mi pregunta es esta, ¿por qué esa gente que se quedaron ahí en ese país no pasaron, como quien dice, la negra en bicicleta? ¿Por qué ellos no se fueron? Ellos se quedaron, sin embargo Noemí se fue y quedó peor que los que estaban allí. O sea, hay que tener cuenta aún nacionalmente si es Dios el que te está mandando o no. ¿Ok? No todos los países tú tienes que ir. ¿Ok? Hay países que todo me es lícito, más todos los que me convienen. ¿Ok? Entonces, bueno, también notar este texto nacionalmente. ¿Ok? Muchas cosas están aconteciendo, vuelvo y repito, tenemos que tener cuenta de todo eso. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y espero que esta pequeña enseñanza sea de gran bendición. Sal de Babilonia, sal de tu malas prácticas babilónicas, sal de la lujuria, de la idolatría, sal de la mentira, del engaño, de la calumnia, sal de la contienda entre hermanos, sal de ese espíritu, porque él va a tener que rendirle cuenta a Dios. Así como Babilonia como nación fue destruida, va a ser destruida por Dios, asimismo, el que no, el que practica el pecado, también se irá con la nación babilónica. Pero si te arrepientes de ella, Dios, nos veremos en la tierra de gloria. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, habla del plan de la salvación. Amén. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y espero que esta pequeña enseñanza sea de gran bendición para cada una de sus vidas. Que Dios me lo bendiga. Bye, bye.